¡La Vaca Lula! 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 ¡Tiene cabeza y tiene cura! ¡Y hace muy! ¡Y hace muy! ¡Y hace muy! ¡La Vaca Lula! ¡La Vaca Lula! ¡Tiene cabeza y tiene cura! ¡La Vaca Lula! ¡La Vaca Lula! ¡Tiene cabeza y tiene cura! ¡Y hace muy! ¡Y hace muy! ¡Y hace muy! ¡La Vaca Lula! ¡La Vaca Lula! ¡Tiene cabeza y tiene cura! ¡La Vaca Lula! ¡La Vaca Lula! ¡Tiene cabeza y tiene cura! ¡Y hace muy! ¡Y hace muy! ¡Y hace muy! ¡Y hace muy! La vaca luna, la vaca luna Tiene cabeza y tiene cúcula La vaca luna, la vaca luna Tiene cabeza y tiene cúcula Y hace luna, la vaca luna Tiene cabeza y tiene cúcula Y hace luna, la vaca luna Y hace luna, la vaca luna Y hace luna, la vaca luna Tiene cabeza y tiene cúcula La vaca luna, la vaca luna Tiene cabeza y tiene cúcula Y hace luna, la vaca luna Y hace luna, la vaca luna Y hace luna Mujan